La primera sensación es de alegría. Uno siempre, cuando prepara un torneo, imagina un inicio así y la verdad que muy pocas veces se da. Me parece que el equipo hizo un muy buen primer tiempo, donde justificó el resultado, incluso hasta podría haber ido ganando por algún gol más. En el segundo tiempo la intención fue la misma que el primero, salir a tratar de mantener la intensidad y los goles rápidos nos dieron un poco de tranquilidad. Y bueno, el partido, no voy a decir que se cerró totalmente, pero se simplificó un poco. Después creo que en los últimos 20 minutos el equipo le costó sostener el ritmo y apoyado en el resultado mostró una versión que no nos gustó en los últimos 20, pero lo entendemos también. Repito, la mayor preocupación va a ser cuando el equipo nos genere, mientras el equipo mantenga esa intención y robe en el campo contrario y pueda finalizar, a nosotros nos queda una tarea un poco más acotada que si el equipo nos generaría. Lo primero que tendríamos que reconocer es que este es un gran inicio, pero es solamente eso, el inicio, el equipo se va a tener que consolidar con el correr de la fecha, eso es obligación nuestra. Y la intención lo habíamos manifestado desde la primera vez que yo hablé públicamente, la intención del equipo va a ser siempre esta. Ojalá tengamos la inteligencia y la intensidad para poder superar al rival como hoy y si no tendremos que estar preparados para cuando no lo podamos hacer, porque también hay que ser realistas y saber que a veces vamos a superar al rival como hoy y a veces nos van a superar y tendremos que acostumbrarnos a convivir con ese tipo de situaciones y salir lo mejor parado posible. Pero la intención no se modifica en Rancagua, afuera de Rancagua, contra el equipo que sea, la intención del equipo va a ser siempre presionar en el campo contrario, ser un equipo corto y que recupere, finalice y se posicione para recuperar de nuevo. Bueno, feliz por este debut que lo necesitábamos, que queríamos jugar un buen partido y creo que lo hicimos, lo hicimos de una buena forma, el primer tiempo los perdimos muchos goles, pero el segundo ya estuvimos un poquito más finos y concretamos los goles. ¿Pero límicamente se siente ya muy bien para enfrentar a lo que será la Universidad de Chile en la próxima fecha? Sí, era muy importante empezar de una buena manera porque después sabemos que viene una Universidad de Chile y un rival muy complicado con un técnico de experiencia, así que tenemos que ir paso a paso, tranquilo, y ir demostrando cada partido todo lo que sabemos. No, no era lo que esperaba, pero bueno, el tiempo que jugué me sentí muy bien, así que espero que con el correr de los partidos por ahí vaya subiendo un poco de minutos, así que contento. ¿Cómo viste el equipo ya con este gran debut que tuvo? Muy bien, muy bien, por ahí adentro de la cancha se refleja lo que es como grupo el plantel, así que la verdad eso está muy bueno y la verdad que empezar con un triunfo así es muy importante y es muy lindo, es muy importante. ¿Qué les pide el técnico en el vestuario? Y por ahí lo que plasmamos hoy en el campo de juego es presionar, apenas robar, arrancar de contraataque, así que eso es lo que nos pide, de que empezamos la pretemporada hasta el día de hoy, nos siga inculcando lo mismo, así que esperemos que con el correr de los partidos salga mucho mejor. Un equipo práctico, sólido, contundente, entonces arrancar un torneo de esta manera nos da mucha confianza para lo que viene, para lo que viene que no es poca cosa, tenemos un gran partido el próximo fin de semana, pero bueno, disfrutar de que hicimos las cosas bien en este encuentro. ¿Esto preparan las cosas para la U, no? Sí, al margen del rival que sabemos que es importante, nosotros tenemos como premisa hacer un buen papel este torneo y arrancar de esta manera la verdad que nos deja muy satisfechos. Jorge, en lo personal, ¿cómo te sentiste? ¿Fue este prácticamente un espectador más dentro del campo? Bueno, ese es tu análisis, yo creo que tuve 3 o 4 pelotas interesantes donde nos tocó participar y el equipo después como dije fue muy práctico y contundente. Importante iniciar bien, hoy día creo que hicimos un muy buen partido, es cierto que hay cosas que hay que corregir y tenemos que ver el partido nuevamente para ratificar algunas cosas y corregir otras, pero como te dije, a primera sensación uno se queda con esa sensación de que hizo un buen partido, después uno viéndolo con más calma lo ve más fríamente y ve qué cosa hizo bien y qué cosa hizo mal, así que, pero muy contento por el momento. La verdad que contento, contento porque queríamos arrancar así y de esta manera y bueno, se nos dio todo, los goles, creo que el equipo tuvo una actitud y un despliegue enorme en la cancha que hicimos un desgaste terrible, pero bueno, dio su fruto y nos quedamos con esta victoria y este arranque del campeonato que bueno, es muy bueno. Y ahora enfrentar a la U en Santiago siempre es bastante complicado. Sí, sí, sabemos que ahora tenemos que ir a un estadio muy difícil y ante un rival que tiene buenos jugadores, que juega bien, pero bueno, nosotros solamente confiamos en lo que podemos hacer, tanto en lo colectivo como en lo individual, creo que hoy demostramos un desgaste, como te dije antes, muy grande y el equipo siempre estuvo bien compacto y sólido, así que ojalá poder repetir el mismo partido allá y sacar un resultado positivo. La personal me imagino que es feliz con este partido del campeonato con Visterio. Sí, sí, también, también, la verdad que para un delantero es siempre importante convertir y bueno, se me dio y ojalá que lo pueda seguir repitiendo. Sí, seguro, siempre lindo o uno siempre aspira a ganar así con tranquilidad, ¿no? Creo que hicimos los méritos suficientes como para llevarnos un resultado abultado y merecido, así que contento por eso, pero siempre con la tranquilidad de que hay cosas por mejorar. ¿Y lo personal bastante bien? ¿Se han visto accionado? Sí, 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 siempre siento el cariño de la gente, siempre agradecido, trato de brindar lo mejor para el equipo donde sea y bueno, eso por ahí lo pone bien cuando a uno le toca salir, así que muy bien, contento por el triunfo. Ahora el segundo partido en la Universidad de Chile en Santiago. Sí, una medida linda para lo que puede llegar a ser dos equipos que quieren pelear el torneo, ¿no? Nosotros apuntamos a eso y bueno, va a ser un lindo rival, así que a prepararnos, a descansar y bueno, que gane el mejor. Gracias. 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 Gracias.